Te prometo que estarás siempre en mis sueños Y prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estarás siempre en tu vida Te quiero si tú quieres a escondidas Tú quédeme despacio y quédeme más Espero que me quieras si algún día Tú tengas de querer lo que querías Te acompaño en cada paso de tu vida Si me juras que no buscas la salida Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Prometo un millón de fantasías Unado en una casa junto a morir Prometo darte tiempo en las mañanas Y cantarte mientras duermes al oído Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Y yo te prometo Y yo te prometo Llevarte de la mano y te prometo Prometo que te gustan los recuerdos Que todo lo pasado ya no va a importar Y yo te prometo Contarte las historias al derecho Y por si no me crees me comprometo Pero yo te prometo Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejarte amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón 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 Con un beso me robaste el corazón